muy buenos días apreciado público de el de santeca hoy me ha tocado a mí una situación por la cual tengo que quejarme con la autoridad del in el de santeca está molesto hoy porque la policía lo ha detenido para ponerle un ticket de ciento y pico de dólares por haber pasado por la línea del bus pero ellos tienen el otro lado dañado que no lo reparan nunca no lo reparan entonces han puesto eso y están hoy poniendo multa y esta multa es muy cara así que ustedes que pasan todos los días por aquí traten de no pasar por la línea del autobús porque le van a poner una multa de ciento y pico de dólares conmigo comenzaron pero conmigo van a batallar porque yo voy a hacer protesta para que reparen el otro lado que obliga a que uno tenga que pasar para este lado desde la ciudad del in muy molesto el desanteca al city hall que repare el lado que está dañado y que no invente con el dinero de los bolsillos de los pobres trabajadores de este país coño